Un nuevo fin de semana, un nuevo Will Up Plus. ¡Comenzamos! Estamos seguros de que ha oído muchísimas veces la voz del invitado al Will Up Toll de esta semana. El actor de doblaje Claudio Serrano, voz de actores como Christian Bale o Ben Affleck, charla con nosotros sobre su profesión, inteligencia artificial, el doblaje de videojuegos y mucho más. ¿Quieres saber cómo consiguió doblar a personajes tan míticos como Batman? Pues entra en nuestra página web o en el canal de YouTube para ver la entrevista completa. Sin duda, las plataformas de streaming llegaron para quedarse. Y es que el streaming nos ofrece una gran cantidad de cine y series de manera cómoda y a tan solo un clic. Pero claro, todo esto bajo una suscripción mensual o anual. Ya sabéis, nada es gratis. O sí, en nuestro último blog hablamos sobre el mejor cine en streaming que podrás ver de manera totalmente gratuita gracias a plataformas como Arte, Enri, E-Film o R2VE Playcine. ¡No te lo pierdas! Ya está disponible en willupplus.com la infografía Spray of Micro Rain Deflector. En ella conocerás todos los detalles sobre las diferentes partes, usos y funcionamiento de este accesorio de cámara. Este gadget es idóneo para rodar en situaciones de lluvia, ya que evita, gracias a sus casi 4.000 revoluciones por minuto, que las gotas de lluvia se adhieran a la superficie de la lente o el filtro. Y recuerda, en nuestra web podrás descargar esta infografía para consultarla siempre que quieras. Ya ha finalizado el rodaje de la tercera temporada de RAPA, rodada con equipos Will Up. Ha sido dirigida una vez más por Jorge Coira, aunque en esta ocasión uno de los episodios fue dirigido por Javier Cámara, uno de sus protagonistas. De la dirección de fotografía se encarga el DUP Jaime Pérez. Esta última tanda de episodios girará en torno a un secuestro y a una acusación de asesinato, que nos llevará a diferentes localidades gallegas, con Ferrol como principal núcleo de la acción. Para este rodaje se utilizaron cámaras Arri, Alexa Mini LF y un set de lentes Leica R. Y hasta aquí nuestro resumen semanal. Os esperamos la semana que viene con mucho más contenido exclusivo aquí, en Will Up Plus.